¡Pues que transabanduchis gamer! Yo soy Gidraco y vamos a grabar este Rincón del Gamer para todos ustedes y me acompaña mi queridísima Master Queen. ¿Cómo estás, Master? ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, muy bien. Bienvenidos a un nuevo Rincón del Gamer y espero se la pasen muy bonita y bienvenidos. Muy bien, también está con nosotros mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? Pues bien, aquí andamos. Saludos, saludos. Y pues bueno, pues vamos a darle. Yo soy Poder Latino y pues bienvenidos a todos. ¿Te das cuenta cómo la Master tiene nosotros haciendo nuestras marihuanadas? Ahora intento por qué luego se va de vacaciones. Pero bueno, yo soy Gidraco, esto es el Rincón del Gamer y el tema del día de hoy, chicos y chicas, es ¿qué tan importante es el soundtrack o el apartado musical en un videojuego? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Tú qué opinas? Esto es el Rincón del Gamer y aquí iniciamos. Pues bien, chicos. Vamos a hablar de qué tan importante es el soundtrack en un videojuego o la música en un videojuego. Y bueno, pues yo recordando viejas anécdotas, viejas historias, quiero mencionar que, híjole, creo que uno de los juegos que yo recuerdo con todo el corazón y no se me olvida hasta la fecha un soundtrack, es definitivamente un juego de la compañía Trade West. De hecho, es Tecnos Japan, porque el juego fue creado en arcade, en las viejísimas consolas. Y después fue porteado por la compañía Trade West, desaparecida Trade West, para las consolas de Nintendo, Sega, etc. Entonces, este juego tenía una canción de inicio, que es muy, 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 muy peculiar. El título se llama Double Dragon, que la verdad es uno de mis juegos favoritos, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos que he jugado hasta la actualidad. Y vaya que han salido varias variantes, varias como remasterizaciones del juego, que no le han podido pegar ese juego original del arcade, ¿no? E inclusive el juego de Double Dragon 2, tuvo un port para el Nintendo y yo creo, superó las expectativas. Hubo similitudes y diferencias muy grandes con el arcade, pero a mí me encantó más el de Nintendo, que fue sumamente difícil y que los retos que los jueguen. Y bueno, ese apartado musical fue fantástico desde principio a fin, todas las canciones se me quedaron grabadas hasta hoy en día. Puedo escuchar la canción y te puedo decir, ah, es la canción de la misión 2, de la misión 3, del castillo final, ¿no? Del principio. Y creo que esos gritos, esos golpes, inclusive recordarán este movimiento, ¿no? Del codazo. El, no sé si se escuche, pero el, era fantástico, ¿no? Ese codazo. No por ser machista, y hago el apartado, este juego destacaba mucho por el grito cuando le pegabas a las chicas, ¿no? Cuando las matabas. Porque sí que estaban muy acá, ¿no? Y el apartado también de los enemigos, también cuando los matabas, ¿cómo morían, no? Otra cosa que recuerdo bastante, bastante padre, cuando te mataban, cómo hacía tu personaje, andando en el piso. Entonces, era agradable ese soundtrack, ¿no? La verdad es que es uno de los juegos que para mí yo siento que le ha dado mucho punch. Y que la verdad también es un juego muy bueno de Bidemob. Que es de los juegos más, más lindos que he apreciado. Tanto por, vaya, no gráficamente, pues estamos hablando de una época muy precaria en aquel entonces. Pero de historia, de jugabilidad, y con su apartado musical, para mí es uno de los mejores juegos. Y que, repito, por más decisiones que han sacado, renovadas y todo, no han podido mejorar. Es el gran título de Double Dragon. Pero, en mi humilde opinión, no sé si alguien de ustedes, mi querida Máster, o poder quieran opinar sobre algún juego que les haya clavado así como a mí. Esa canción que está tonadita, que de repente la escuchan y dicen, ah, es de este juego. A ver, mi querida Máster. Mira, hay un juego que muchas, muchas personas conocen. Que es el tal Minecraft. Que ya con la, son, con el primer sonidito que escuchas de ese juego, ya sabes que es este Minecraft. Creo que ese está, yo lo he visto mucho, que entre varios gamers lo reconocen mucho, aunque no sean fans del juego. O sea, es muy, muy característico. Pero, yo, fíjate que, en cuanto a son, pues luego me he estado peleando en algunos juegos. Porque, o sea, casi ya la gran mayoría trae como para que lo mutees y que yo termino haciendo eso en muchos juegos. Porque te ponen como, ciertos títulos, si le meten música y son juegos como tipo de tensión o... Que tienes que estar concentrado, como que esa musiquita a veces desespera un poco. O hace que no puedas prestar la atención que se le debe al juego y baja tu rendimiento. Esto yo me he dado cuenta mucho en varios juegos. Pero hay otros que, sin embargo, igual le dan como esa temática. Un juego que yo puedo decir que le da a esa temática, pues bueno, ya dije uno que es este Minecraft. Que su sonido es muy característico entre gamers. Otro juego que yo igual vi que esa temática está muy padre. De que, pues tiene la música. De que va relacionado incluso a la serie, al anime. Es el de Dragon Ball FighterZ. Que lo estuve jugando. Y literal, desde que entras al lobby, empieza la musiquita de Dragon Ball. Y, pues luego, o sea, te hace que te sientas como en el mundo, digamos, de Dragon Ball. O sea, te empiezan a poner la música y todo. En cuanto a sonidos. Ah, otro juego que igual. Tiene un soundtrack que creo que es muy, pues todo lo reconocemos mucho. Tan solo en su inicio. Creo que, pues, sí, muchos lo reconocen. Que es Halo. Halo, el típico sonidito del inicio. De la música tipo así como de, así como, no sé. Pero es muy, muy característico este Halo. E igual los sonidos. En cuanto a sonidos de, como mencionabas antes. De que te pegan, de que soñan, de que hablan acá. Yo creo que sí me queda igual con Halo. Por el sonido que hacen los élites. De cuando te mueres. O incluso de que cuando vas pasando. Incluso a mí me ha tocado veces. En que asustas, por ejemplo, a uno de los monstruos. A un élite. Pues hacen sonidos, ¿no? Como que hacen la interacción y hacen sonidos de que lo asustaste. Entonces yo siento que eso está muy, muy padre. Muy bien, muy bien, me queda máster. Nada más que mencionaste dos juegos que sí, de pleno. No les gustan, pero sí. Minecraft y Jeno. Y el otro, ¿cuál fue el otro juego? El Dragon Ball FighterZ. Y el otro juego también. No, es cierto, no es cierto. Ya escuté. Muy bien, me quedo poder. ¿Qué juego? Pero la máster sí se desplayó. Yo lo más le pregunté. ¿Qué juego? Y dijo. Sacó la lista. Sacó la lista, güey. Y te iba a decir. Y esos fueron así como que específicos, ¿no? Déjenme sacar más. Muy bien, muy bien, máster. Está muy bien. Tu poder. Pues mira, yo tengo dos favoritos. Mi lista se extiende a cuatro favoritos, pero me voy a enfocar en dos. El primero ya lo he mencionado tres millones de veces. Resení el código de Verónica. Y eso se debe que pasé años, no semanas, no días, no meses, años, con el tono de piano de Alexa, Alexia, perdón, como llamada. Ya se activó, perdón. ¿Ok? Sí, dije, se activó esa mamada. Este, ¿qué se va? Ah, el tono del piano como tono de llamada, la parte vocal como de mensaje, si mal no recuerdo, y la caja de música, no sé, que tenía los tres sonidos en mi celular precisamente. Pero años, años, bastantes años los tuve hasta que ya opté por actualizarme, ¿no? Porque pues sí, ya era justo y necesario. Ese es uno de mis favoritos también porque pues toda la parte de eso, toda la ambientación musical, el soundtrack, es muy bueno, te adentra muy cabrón al juego, que es el más chido. Cuando tienes una parte de suspenso y te meten musiquitas así media acá, cuando ya te vas a los madrazos, igual te ponen música así como de combate, entonces como que sí te mete a ello, ¿no? El otro favorito, y yo creo que ese sí le dedicaron bastante tiempo, hasta hoy en día, bueno, no es que sea un juego tan viejo, pero hasta hoy en día he escuchado que chavos, principalmente chavos, se ponen a tocar el piano, principalmente una tonadita de toda la lista del soundtrack de este videojuego, se ponen a tocar una pieza, y es precisamente el Gears 5, este, creo que, bueno, yo creo que toda la saga tiene un buen soundtrack, sí le han invertido ahí un poco de tiempo, pero en este último como que sí me gustó un poquito más, y la tonadita que he escuchado muy retirativamente, más con la chaviza en el piano, es precisamente cuando estás jugando en modo historia, te dan en la madre y te bota el menú de si quieres regresar a jugar, la chingada, ahí hay una tonadita de un piano, esa tonadita la he escuchado un chingo de veces que morritos van y la tocan, en el piano, obviamente, entonces yo creo que sí es algo que, que si bien a lo mejor quiero creer, quiero creer que la tocan porque saben de dónde está sonando, de dónde salió, del juego, ajá, del juego, que sea del juego, o porque a lo mejor, pues, no sé, a lo mejor lo escuchan en Spotify, que por cierto Spotify no nos patrocina, pero estaría chingón, yo jalo, super jalo, pero bueno, este, yo creo que es porque saben que realmente salió del juego, pero si no, pues si deberían de ahí voltear a ver qué chingados están tocando, pero sí, yo creo que en sí toda la saga de Guilds tiene una buena chamba y un buen trabajo en la musicalización, sí le han metido este chido, sin hacer menos a ningún otro 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 videojuegos, para mi gusto, obviamente mi punto de vista, es eso, esas dos, de ahí ya me iría a otro punto, pero pues no, 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 ya con esos dos me quedo. Muy bien, me quedo a poder, lo tengo muy bien, yo creo que existe un juego también que, que todos recordamos y si tenemos la musiquita muy clara para todos, independientemente de las generaciones, es el lugar de dudas del juego de Mario Bros, ¿no? Eso es inconfundible. Tinkin, 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 así es, así es, pero bueno, ¿qué tan importante es para ustedes? Ahora sí vamos a la pregunta para todos ustedes, ¿qué es tan importante en la musicalización o el soundtrack en un juego? Todo este apartado de los efectos de sonido y todo esto. Si es importante que esté, si es inmersivo al juego o de plano podrías jugar un título en este apartado musical. ¿Tú qué opinas, Master? Pues, según efectos de sonido, como mencionaba antes, yo creo que sí es muy importante, ya que le da como cierta ambientación al juego, el hecho de ver, no sé, que te matan y gritan a tu personaje, eso es muy importante, ya que, como digo, da esa ambientación. En cuanto a música, siento que no tanto, porque igual ya se los había mencionado antes, hay juegos que incluso exageran en esa parte, que llega incluso a ser hasta molesto tanta música, entonces es como de sí, mete la música o a lo mejor, bajito, ¿no? O sea, una música tranquila, sí, pero hay juegos que de plano tienen muy exagerado esa situación, y como digo yo, hay títulos que no así, que incluso termino, y ya la está muteando la música, por el estrés que causa, de que ya de plano se exageran mucho. ¿Para qué podríamos hablar en otro rincón del game de qué juegos son fastidiosos en su música? Muy bien, tú me quedo a poder, ¿te parece importante el apartado musical auditivo en un videojuego, o no le quita, no le agrega nada a todos los videojuegos? Ahí es donde entran mis otros dos favoritos, justamente, sabía que íbamos por ese camino, así que por eso decidí apartarlos, y siento que es una, la parte de la, bueno, aquí hay que segmentarlo, una cosa es la ambientación, los sonidos de la puerta, del aire, lo que vas caminando, lo que pisas, es una ambientación, que es propiamente natural del juego, o sea, yo, yo conozco gente que les gusta jugar, como bien lo decía, juegos en silencio, o sea, prefieren sin nada, ni siquiera ambientación, y estar jugándolo así como que, wey, yo no puedo, yo me desespero, necesito escuchar, cabrón, o sea, pero hay gente que sí, sí, si lo hace así, le gusta así, no sé por qué, pero bueno, han de ser autistas, no sé, pero, pero así son, en mi caso, pues obviamente la ambientación ya es un plus, que eso, pues a lo mejor sería, como que un punto y aparte, el tema de la, del soundtrack, que es toda la música como tal, este, siento que el juego, un papel importante bajo mi óptica, por el pequeño gran detalle, y aquí es donde van mis dos favoritos más, que es el juego de Outlast, y este, The Will Within, que precisamente son juegos de, suspensos o barrio horror, bueno, no tanto como lo que he estado acostumbrado, pero sí, ese suspenso, que te meten, te inculcan a base, independientemente de la ambientación, sino, la música que estás escuchando, te meten ese temorcito, es que te estremece, que, que dices, ay cabrón, aquí va a venir algo medio raro, no, ya salió este cabrón, y te pete la música chingona, y dices, verga, córrele, güey, córrele, o haz algo, no, cágate, meate, no seas algo, no, este, es cuando, la misma música, te empuja a, este, como que te lleva de la mano, ahí es donde vienen, esos dos favoritos, precisamente, porque si la música, siento que, el juego no sería lo mismo, a pesar de que son lo que son, sin esa música, realmente, yo siento que, que, que si juegan el papel, sumamente importante, hay juegos, que a lo mejor, no tanto, si estás jugando un juego, de shooter, creo que la música, si pasa a segundo plano, pero, en este tipo de juegos, yo siento que, si, si es un, muy importante, porque te están metiendo, al drama, al desvergue, que estás viviendo, a lo mejor, también influye mucho el papel, no sé, quizás, si es así, que tanto le dediquen, de tiempo, de lana, o de no sé, al tema del soundtrack, porque, yo creo que, si podría ser, que metieran, este, una buena música, en un juego de shooters, no, por ejemplo, o sea, estás jugando un Halo, y te meten una buena música, referida a eso, y como una buena release, a lo mejor, si, si pudiera pegar, no, yo como que, no le veo mucho caso, y lo vemos, por ejemplo, muy referido, en tema de, este, tenemos el caso Warzone, tenemos el caso Battlefield, que, prácticamente, la música, durante el juego, es nula, no, nada más, esa ambientación, únicamente, comparado con otros juegos, que si le están metiendo, este, música, no, Mario Bros, Prácticamente, todos los juegos de arcade, siempre tenían música de fondo, este, y muchos juegos, de ese tipo, de, de suspenso, y de vainas así, este, o de puzles, si como que tienen más a jugar, la ambientación, porque yo siento que, que si es, este, importante, ya en los otros de shooter, pues quien sabe, ahí si, no, ahorita no se me viene a la mente, ninguno que venga con música, salvo Gears, obviamente, pero ya otro vertiente, por eso dije que Gears, si le habían invertido un buen, porque si, toda la música, si está, está bien colocada, realmente, el compositor de la realista, si fue, un pincho buenazo, porque si, si, si se mamó ahí, este, pero si, bajo mi óptica, es, en cualquier videojuego, yo creo que si es muy importante, indiscutiblemente, el soundtrack, muy bien, yo comparto, su opinión, de hecho, ahorita, perfecto, nos vemos en la siguiente, no, la, la, la que mencionó la master, fíjate que me hizo una, un recordatorio, de un juego de, de Atari, y a lo mejor, llegarás a recordar poder, cuando jugaban, un juego, tus días, que se llamaba Tetris, pero no la versión, Tetris, no la versión de aquí, de América, sino la versión rusa, que tenía una canción, que empezaba despacito, de, ta, 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 y conforme iba avanzando el tiempo, la canción se iba acelerando, 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 y entonces, se desaba, llegó un momento en que a mí me desasaba, me, me dejaba perder, porque la canción me desesperaba, no, no tanto como juego, pero bueno, ya hablaremos a lo mejor de eso, en otro, en otro rincón, eh, juegos, y nada más aclarar ese apunto, porque también va, va a haber gente, este, que posiblemente, empecé a tirar hate por ahí, dijiste invitación, eh, pero te faltó especificar, en el ámbito auditivo, porque también puede haber invitaciones, en el apartado gráfico, no, eh, estamos hablando de sonidos, también que no me, eh, pero, es lo que, por eso, hay que ser hate, hay que ser hate, no pendejos, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, pregúntale el 666, wey, pregúntale, que vuelve, me pela la reta, pero, bueno, ay, si yo no sé, no me gustaría verlo, ni, ni estar presente, ¿no? más tarde vamos a seguir jugando, pero bueno, en el otro apartado, en este apartado de, de música, creo que hay títulos como, Chenna Headplay Sacrifice, que si bien es un juego, y está en Game Pass, eh, si bien es un juego triple A, que fue de una compañía, este, indie, su apartado, su, su inclusión del juego, su núcleo del juego, es el auditivo, tienes un sistema, y yo lo he mencionado en algunos momentos, que si tienes un sistema, este, 5.1, o 7.1, es un juego ideal para ti, porque habla de la esquizofrenia, que está sufriendo esta chica, eh, entonces, ella ve visiones, y ve situaciones, eh, que te hacen ver, igual, este, pantallazos, como bien dijiste hace un momento, no mames, imagínate, estás jugando acá, cabrón, con tu pita, en el sistema de 7, que si escuchas una puta voz, acá atrás, a la verga, yo si salgo corriendo, no mames, si está, de hecho está grabado así, el juego está grabado en 7.5.1, 7.1, si está grabado en 7.1, el único problema, que tiene este juego, de Shenmue, Hellbrace Sacrifice, es que es mucha historia, o sea, no se esperen ver un juego, de mucha acción, no es una Tomb Raider, Lara Croft, no es, este, otra chica, no es Metroid, no, 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 no es un juego así, sigil, vaya de acción, de aventura, si vas haciendo misiones, hay complicaciones, atacas y peleas, el final, el jefe final, también sí está algo complicadón, pero lo interesante es eso, de que de repente vas avanzando, porque trata más o menos la historia, de que él perdió a su esposo, pero no sabe cómo, entonces, en su discreciofrenia, ella piensa que él sigue con vida, y escucha, hay veces que escucha las voces de su papá, que también ya falleció, escucha las voces de su esposo, diciéndole que lo vaya a rescatar, entonces, ahí es donde empieza la historia, entonces vas jugando, y de repente aparecen las voces, empieza a loquear ella, y ese audio con los audífonos, está espectacular, entonces aquí nos, lo, ¿por qué mencioné este juego? porque entonces, a lo que caigo es eso, de que si no hay audio en un juego, si no hay esa interacción, del sonido, con lo que estás viendo en pantalla, realmente no hay una inmersión en el título, no, no hay espantos, no hay sustos, no haya este, esa motivación, que te lleve a vincularte con el juego, yo te puedo decir, muchas experiencias como, bien lo dijo Poder, también lo va a repetir, Audaz, juegos que no conocen ustedes, como Obscure, juegos como, te puedo decir, inclusive juegos de sigilo, me van a criticar, Splinter Cell, que hasta por las pisadas, había juegos que las pisadas se detectaban, uno de ellos es Splinter Cell, juegos de shooter, escuchar, a mí me encanta Battlefield, y eso si nunca lo he hecho, estoy casi, casi 100% seguro, casi, que Carlos Dutti, nunca ha logrado simular, ese audio de bélico, como lo ha hecho Battlefield, eso si siempre me ha quedado, cuando yo pongo, un juego de Battlefield, en audio, le pongo audio bélico, ya ves que tiene estéreo, no se que, home theater, y todo eso, le pongo en bélico, pruébenlo, pruébenlo, y van a ver que van, su experiencia auditiva va a ser, uff, muy inmersiva, otra experiencia, la verdad, entonces yo creo que si, es un apartado muy importante, que tiene que tener un juego, pero también, hay que sabérselo meter, que a lo mejor eso, ya lo mencionaremos en todo rincón, porque también hay juegos, que si está muy atascado, de tanto audio, Barzón, que la verdad, llega un momento en que dices, que asco, no sabes ni que show, pero, creo que si, el audio, tanto los efectos de sonido, como la ambientación musical, y algo que dijo Poder, que le invirtieron al audio, a Gears, hay estudios, que le han contratado, orquestas, como en el caso, de The Last of Us, de Naughty Dog, contrató una orquesta, y un compositor, para crear su propia canción, y de hecho, la han escuchado, si vieron el primer capítulo, de The Last of Us, la guitarra, fue diseñada, esta estornadita, fue exclusiva, única y exclusivamente, para el juego de Naughty Dog, de The Last of Us, entonces, creo que es algo, que en lo cual, debemos, agradecer, que se haga ese desempeño, y más ahora, que no lo mencionamos, bueno, no escuché, que lo mencionaron ustedes, también, que se agradeciera, el doblaje, porque no solamente, es el audio, sino también, el doblaje, a nuestro idioma, y con voces familiares, que tenemos nosotros, porque antes era, empezando por ese apartado, eran subtítulos, con el idioma, en inglés o japonés, y después saltó, al doblaje español, de España, que es un asco, de doblaje, sinceramente, y ya finalmente, nos dieron, el doblaje latino, que la verdad, agradezco mucho, menos cuando narra, este güey de los de Televisa, se me fue el nombre, caso total, en los juegos de fútbol, pero, ah no, de hecho, son argentinos, son argentinos, en el juego de FIFA, que asco, la verdad, que habiendo tantos locutores buenos, metieron ellos en el juego de FIFA, locutores argentinos, cuando lo pones en español, este, latino, pero bueno, ya hablaremos de eso, y ya te tocará, te tocará, debatir ese tema, del audio, este, hojaldra, ¿no? Hojaldra, feo, a huevo, pero bueno, no sé si quieren agregar algo más chicos, en este, rincón, nada, pues sale pues, me derrubo su frase, y vámonos, vamos a despedirnos entonces, aquí ya espantan, pues sale pues, gracias por acompañarnos, yo soy Draco, y estuve en este rincón, mi queridísima, Master Queen, gracias, vale, nos vemos, en otro nuevo rincón, espérense la próxima, y pues sí, pongan mucha atención a esa música, y disfrútenla sobre todo, muy bien, así que nos vemos en otro próximo, y en dónde, en dónde, en Twitch, qué, ah bueno, y si quieren encontrarme, y a ver más contenido de cómo juego, y así, pues me encuentran en Twitch, que llamo Marlen Vlog, todos los días, ¿cómo? ¿pero cómo se llama? Marlen Vlog, ok, gracias, Marlen Vlog, también está con nosotros, gracias por estar con nosotros, mi queridísimo, poder latino, gracias, a ver, es otra vez, a su puta madre, se pareció el del chavo de Dando, ay, me espantaste, es que te apareció una mano atrás, pues, sí, de hecho es la otra, la otra cámara, ok, bueno, hasta yo me espanté, bueno, bueno, ya apareció el book, este, pues si te gustó todo esto que estamos haciendo, este contenido es precisamente para ti, si no, pues, perdón, si te gustó, haz todo lo que va a decir el hombrecito este, y si no, simple y sencillamente, manda todo tu hate, como ya lo comentó aquí este caballero, al correo, cállase, locico, arroba tuscrimitas.com, así que yo soy poder latino, y nos vemos a la siguiente. Muy bien, perdón, latino, yo soy Hidracon, yo me despido sin antes decirte que te suscribas, que des like, y que te lleves la campana de notificaciones, que te vayas al canal de la Master Queen, en Marlene Vlogs, en Twitch, todos los días hace videos, a todas horas, hasta las 3, 4, 5 de la mañana, no duerme, que se ve como lo hace, pero bueno, yo me despido sin antes decirte, felices, felices juegos, bye bye. Y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.